Buenos días, nosotros somos alumnos de la técnica número 10 de Saladero Tamalimber, México. Mi nombre es José Antonio. Mi nombre es Rolano. Y yo soy Damián. Esta vez seré yo quien explique el procedimiento. La que tenemos aquí es la fórmula para sacar la esperanza de vida, que en este caso está un poco diferente, ya que la V la cambiamos por la X y las T las cambiamos por Y. Para apoyarme como ejemplo, usaré con la edad de mi mamá, 30 años. Y como nos dicta la fórmula, es elevar al cuadrado 100. Elevamos la edad al cuadrado, nos da como resultado 900. Y ya con el resultado registrado, pasaremos a multiplicarlo por el 0.0054. Como mi compañero lo dijo, multiplicamos 900 por 0.0054. El resultado de esta operación nos da 4.86. Ya con el resultado de esta operación registrado, procedemos a la siguiente parte, que sería multiplicar el menos 0.46 por el 30. El resultado de esta operación es 13.8. Bueno, pasando a registrar el número, lo siguiente que vamos a hacer será, ya notar por separado, los resultados de las respectivas operaciones. Ahora, una vez que tenemos los datos importantes, haremos las operaciones como nos dicta la jerarquía de operaciones. Pasaremos a, primero, sumar con el 95 el 4.86. 86. El resultado de esta operación es 99.86. Después procederemos a restarle el 13.8 que está arriba. Y así, chicos, es como se saca la esperanza de vida. En general, puede que haya otras formas dependientes del país, pero aquí en México, de esta forma lo sacamos. Gracias por la atención, Gustavo. No se olviden de buscar nuestro canal.